Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemón News. Yo soy Leanes Bedovic. Yo soy Alex Marinical. ¡Más con la información! Esta semana estuvo intensa con Viaje Relámpago a la Capital. El día jueves este comediante fue invitado junto con la locutora Yadira Aedo a dar una charla con la banda de Spotify México. Durante una hora nos divertimos con la conferencia Locutor por un día para la banda que se encarga de distribuir los podcasts de dicha compañía. Salí a las 7 de la mañana de Mérida y regresé a la 1 de la mañana cansado pero feliz de compartir mi experiencia profesional con la gente de las nuevas generaciones tanto de edad como de tendencia. Gracias una vez más por las atenciones y que sigan los éxitos. Pero no llores. Ya sé, parece que estoy llorando. Se te está quebrando la voz. Para esta mamá la semana también estuvo intensa como todas las semanas aunque no he logrado levantarme a las 5 todos los días como es mi objetivo. Sin embargo se han logrado los objetivos deseados porque también esta semana, el viernes, tuvimos el informe sobre el desempeño de la señora en la escuela y les informamos que en resumen todo va muy bien y lo único que hay que trabajar es el resultado de herencia genética que alguien le dejó a la niña. ¿Y cómo sabes que no es la herencia de alguien más? Porque la niña reacciona como alguien cuando se le ponen límites. Y como alguien cuando las cosas no salen como quiere. Y como alguien cuando no se le permite atascarse de dulces. Y como alguien cuando se despierta de malas. Y como alguien... Como parte de nuestro apoyo a las comunidades judías en Mérida tenemos una invitación para todos los judíos de Mérida. La actriz Silvia Carter presentará su monólogo sobre la vida de Molière el domingo 4 de diciembre a las 7 de la noche. Si quieres ser parte de este evento a beneficio de la comunidad beichelanu aquí les dejamos el número para que compren sus boletos. Y como siempre estamos para ayudar también entramos a la colecta de cobertores para los niños del Hospital Ora. Así que les ponemos el flyer para que nos ayuden. Pueden donar en efectivo o en especie. Ayúdenos porque aunque no lo crean el invierno en Yucatán se pone medio gacho por la humedad. Así que un cobertor ayuda muchísimo. Gracias por apoyar. Ya podemos quitar el flyer. Ah, ¿sigue? Fin de semana de decepciones con la selección nacional. ¿Quién lo iba a saber? El día sábado nos juntamos a ver el partido para puras penas. Sin embargo, estamos convencidos de que en estos tiempos en que muchos líderes del mundo centran sus discursos en dividir a la banda y a pesar de la dudosa ética de la FIFA es positivo que un evento nos una y nos haga centrar nuestras voluntades en la victoria nacional. Qué curioso, que el fútbol logre la unión que los gobiernos no logran. Y hasta aquí la información. Esto fue... Matrimonios. Tan, tan, tan. Esta semana fue la fiesta de un demoníaco pero vino un payaso. Era de la casa, no la conocí. ¿Vino un payaso? ¿Uno que juntó a la gente en el zócalo? No, era un chico. Ay, papá. Ay, papacito. Ay, papacito feo. Bueno, y hasta aquí la información. Esto fue...